... No quiero saludar la campaña de Oxfam aquí en República Dominicana que se denomina Reseteate, búsquenlo en redes sociales, Reseteate RD. Es Resetear el criterio que prevalece en buena parte de la sociedad dominicana según un estudio que es la que conduce a la violencia machista en nuestro país. Muchos hombres consultados en República Dominicana comparados con otros países de América Latina contestaron que se justifica la violencia con respecto a las mujeres en muchísimas situaciones que tienen derecho a piropear de la manera más grosera en la calle a las mujeres que eso es un derecho que ellos tienen, tienen derecho a la revisión del celular de las chicas que las mujeres pueden ser insultadas por la manera en que visten. Hay muchos criterios que hay que desmontar por donde comienza la violencia con respecto a las mujeres. Ese es un tema que particularmente siempre me ha motivado porque creo que este país vive una grave crisis con respecto a las relaciones de pareja. No puede ser que aquí terminemos siempre con uno de los índices más altos de violencia en perjuicio de las mujeres en el continente. Entonces ver cuál es la raíz, en qué se sustenta eso que finalmente es el detonante es importante. Lo estaremos haciendo la semana próxima. Pero mientras tanto busquen en sus redes sociales Reseteate RD. Vamos de inmediato con el padre Mario Serrano. Les dejo en el día de hoy con esta entrevista. Para mí fue un gusto hacerlo. Muchas gracias a los hermanos de Mario Serrano. Muchas gracias a su madre que debe estar mirando en este momento la televisión. Por supuesto a él que se encuentra en este momento en Roma. Y con este contenido espero que ustedes se acerquen un poco más y comprendan qué es lo que le mueve a este hombre, un hombre joven, dominicano, que desde San Cristóbal un día dijo déjame seguir en este proyecto de seguir a Jesús y decidió ser primero jesuita y después sacerdote. Entonces les dejo con esta entrevista. Espero que puedan conocerle más. ¡Suscríbete al canal! Yo entré con los jesuitas en el 88, me gradué en el Politécnico de San Cristóbal en el 87 y un año y medio después entré con los jesuitas. Me ordenaron en el 2001, luego de venir de mis estudios de teología en Caracas, Venezuela. ¿Esa decisión de ser sacerdote fue acompañada al mismo tiempo con la de ser jesuita? Porque se puede ser sacerdote sin ser jesuita, pero ¿o fue voy a ser sacerdote porque quiero ser jesuita? Bueno, yo tengo que decir, hablando desde antes, que a mí nunca me pasó por la mente ser sacerdote. ¿Ah, o sea... Sacerdote. No, 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 de ninguna manera. Yo recuerdo que cuando entramos en los grupos, en el Politécnico de Reflexión de Vida y de Profundizar en la Fe, en uno de esos retiros en el que yo descubría como la entrega, el amor de Dios para con nosotros, la entrega de Jesús, yo me sentía así como muy agradecido de Dios por lo tanto que me ha querido. Una familia humilde de aquí de San Cristóbal, yo soy uno de los nietos muy queridos. Amado a tu abuela. Sí, de mi abuela, de mi abuelo, que ya pasaron los cuatro siempre muy queridos, y de mis tíos. Y sentía realmente que Dios me ha amado mucho, y en el barrio, por aquí, con mis vecinos. Yo soy muy vecino, y voy caminando y parándome y saludando a los vecinos. Pero, el ser sacerdote no formaba parte de mi horizonte. Y cuando sentí que Dios, como tanto amor, yo le dije, pídeme lo que quiera, menos ser sacerdote. Entonces, eso fue antes de salir del Politécnico. ¿Tenía una novia? No tenía la novia, pero estaba profunda enamorada. Estaba muy pendiente. ¿De ella de tu mayor? No, de aquí de San Cristóbal. Ella no lo sabía. Ella no lo sabía. ¿Nunca lo supo? Creo que no, quizás sí. Y entonces, ahí yo sentí profundamente en el corazón que yo podía dedicar mi vida al servicio a los demás. Y me sentí contento. Eso fue como una consolación muy grande. Mi vocación es fundamentalmente, previo a ser, si voy a ser sacerdote o no, es dedicar mi vida al servicio, y a dar algo por los demás, y por el país, y por los más pobres. Yo salí de Atomayor, un primero de septiembre de 1987, directo para Santiago, el noviciado. ¿El noviciado? Directo, desde allá, porque decidí no pasar por San Cristóbal, porque nadie iba a comprender, ni mi familia, aunque ya yo le había dicho, si quieren acompañarme, espérenme en la capital, que voy a pasar. Y nadie se iba a esperar que iba a entrar a los jesuitas, a lo mejor también. A mí, de hecho, un año antes me expulsaron del Politécnico, porque armamos una organización con los estudiantes, e hicimos una especie como de protesta y decisión, y al final nos tomaron a dos como ejemplo para decir que los demás pasan, pero ustedes dos no siguen, porque éramos los cabecillas del proceso. Pero sin embargo entré con los jesuitas, porque precisamente los mismos jesuitas, un jesuita, protestó a nivel interno, y me integraron con una sanción de ir todos los fines de semana a trabajar a la finca. No lo iba a acertar, al final lo acerté porque mi mamá quería que su hijo se graduara del Politécnico. Que tenía 18 años. Yo tenía, en ese momento tenía unos 16, 17, cuando hice esa experiencia, salí del Politécnico a los 18, y me fui a trabajar como agrónomo hacia Tomayor, en una empresa privada de cítricos, en Agrodelta. Allá en medio de la, acompañando, siendo agrónomo, teniendo ya a los 19 años 30 personas bajo mi, en esos campos, ganando dinero. En aquel momento éramos de los agrónomos más, mejor pagados, porque era una agroindustria fuerte que tenía esta empresa allá. Y en encuentro con los campesinos, viendo también como teníamos nosotros los agrónomos que acompañar y tratar a los campesinos, se definió mi vocación de que Dios me estaba llamando como para el servicio en mi país. Pensar como Jesús pensó Viver como Jesús vivió Sentir lo que Jesús sentía Bueno, padre, usted es en marcha del país. ¿Cuándo y en qué circunstancias se produce este traslado? Este traslado es fruto de una conversación que hace ya casi dos años tuvimos el actual presidente para la conferencia de provinciales de América Latina y el Caribe. Tras su elección, él me pidió que yo fuera inmediatamente hacia Lima, Perú, a encargarme de su anterior posición, que era el coordinador para el sector social de América Latina y el Caribe. Y al ser elegido presidente, él quería que yo fuera su acompañante en lo social. ¿Y qué usted va a hacer allí? Bueno, en ese momento yo le dije que no podía, hace dos años y medio. Pero hice un compromiso con el que luego, al cumplirse esos dos años, yo tendría, iría para allá, una vez que resolviera un proceso de reorganización institucional que teníamos en el Centro Montalvo. Allá yo voy a estar encargado de todos los sociopastorales, todavía más amplio lo que se me ha pedido. A veces, como su trabajo ha estado, digamos que es un trabajo que tiene un carácter público, en cierto modo, usted ha sido dentro de los jesuitas una persona que ha trascendido a nivel mediático. Hay quienes pueden pensar que ese modelo de trabajo es un modelo personal, es de la persona, es del Padre Mario, y no necesariamente de la congregación. ¿Hasta qué punto su congregación, los jesuitas, están comprometidos con postulados muy claves que usted ha tenido? Defensa de los derechos humanos, el tema de los dominicanos desnacionalizados, por ejemplo, el tema medioambiental, el trabajo social. ¿Qué garantías tiene el país de que sacarlo a usted no es, de alguna manera, bajarle un poco el nivel a esa participación de los jesuitas? Sí, lo que ha estado haciendo Mario Serrano no ha sido fruto solamente como de la inspiración personal, sino también fruto de que pertenezco a un cuerpo cuya misión es la promoción de la fe y la justicia, de una fe que viene ligada necesariamente a la justicia. Entonces, esto es algo, una opción institucional y así está definida la misión de la compañía en todo el mundo. La defensa de la fe y la promoción de la justicia forma parte de lo que es la vocación y la misión de los jesuitas. Y se encarna en cada espacio muy particular de una manera bien concreta. Bueno, yo vengo con una tradición del padre Jorge Cela, que fue como mi mentor, y antes todavía de él el padre Tomás Marrero, que participó acompañando en los barrios de Santo Domingo durante la Revolución del 65. Luego el padre Jorge Cela, todo su trabajo en Ciudad Alternativa, los barrios, su incidencia desde el Centro Montalvo. Yo soy parte de una tradición, que una institución, no solamente yo intento encarnarla, sino quienes vienen detrás de mí, quedan en la institución. O sea, que esto es parte de ella. Y los jesuitas ahora vienen un nuevo director, que también tiene una trayectoria de acompañamiento en los sectores de los barrios marginados de la zona norte, el padre Max Michel, que va a seguir en esa trayectoria. O sea, no termina el compromiso contra la corrupción, que ustedes vieron el video y el comunicado que hicimos, y ahora vienen otros folletos dedicados a eso, al interior de la compañía, para seguir incidiendo. Y de alguna forma también es un reconocimiento que nos hacen de que lo que hemos estado haciendo es algo de la institución. Y me piden que esto lo acompañe más a nivel general. Yo quisiera compartir con usted tres imágenes suyas, de tres momentos distintos que yo recuerde. Un momento es ese donde usted, un policía, le tumba la sombrilla, que usted dice, dé mi sombrilla, dé mi sombrilla, la sombrilla amarilla frente al Palacio Nacional. Eso fue un proceso muy interesante. Nosotros estábamos frente al Congreso en días anteriores y veíamos que ahí no era conflictivo. Nos enviaban hasta juguito de la oficina de diálogo con la sociedad civil. Y yo dije, señores, aquí no es. Tenemos que ir, es al Palacio. ¿Quiénes pueden ir? En ese momento podíamos ir como cinco. Al día siguiente tomamos para el Palacio y un grupito con una sombrillita ahí. Ahí fue, yo me empodé, o sea, fui creciendo como en indignación porque yo decía, pero yo estoy demandando algo que es legítimo, que está, que es de la ley. Y cuando me venían los policías a preguntar que por qué yo estaba ahí parado, yo decía, no, estoy aquí porque no estoy estorbando el paso, esto es una sombrilla, dice 4% para sus hijos, la educación pública, yo no soy profesor ni tengo un colegio bajo mi administración, pero creo en que debe haber inversión para que los pobres tengan educación de calidad. Y cuando yo veía que me decían que no podía estar ahí, yo crecí en indignación realmente. El que nosotros estemos demandando la ley, una ley, de que estuviéramos, disculpe la palabra, pendejamente con una sombrilla, con una sombrilla amarilla tapándonos del sol, porque eso tiene una historia, el que fuera sombrilla, con una sombrilla ahí y que no te permitieran. El policía se acerca a usted, usted casi se cae. Sí, comenzamos a forcejar, muchos forcejearon, había otros religiosos y otros curas, o sea que fue un momento muy intenso, ¿cómo lo van a quitar? Era indignante, realmente era indignante, y nosotros estuvimos muy indignados. Y creo que eso fue entonces lo que saltó la chispa a mucha gente. ¿Qué y yo la gente dijo? Porque dice, pero... ¿Por qué? Pero, si lo que están demandando algo justo, ¿por qué se agrede a alguien que no está, ni quemando goma, ni tirando piedra? Parado, frente al palacio, sin decir nada, con una sombrilla amarilla que decía 4%. Y eso era lo más agresivo para el gobierno. Y nosotros realmente descubrimos que aquí había algo que cambiar. La segunda imagen que yo recuerdo fue aquella del Cardenal López Rodríguez, que ya está en retiro, donde le daba un poche a usted terrible. El Cardenal tenía como un pique con el padre Mario Serrano. Tenía que tenerlo. Y estaba muy molesto con usted. Zapete y yo, recuerdo, publicamos ese video en el programa El Despertador, en ese momento que estábamos. Y bueno, para mucha gente fue una sorpresa. A mí me fue muy cómodo. ¡Muerte! No acepto que usted se ponga bien. Y si no lo queréis únicamente, aquí está su primero. Dígame, ¡cállese! ¡Muerte! Para usted, una vez conocido de ese video, y sobre todo de ese pique del arzobispo, del entonces arzobispo de Santo Domingo, ¿eso trajo alguna consecuencia? ¿Cómo se sintió cuando vio el video? Un poco la historia detrás de eso que vimos. La razón de por qué estaba molesto era que ya yo le había llamado la atención. Ah, sí. Y había aparecido en los medios de comunicación citado como yo quería que apareciera citado. porque en ese tiempo el gobierno había estado demandando, ahí está diciendo que venía un plan de regularización. Y era algo que como iglesia, yo era también para la conferencia el encargado del tema dominico haitiano y de la migración, habíamos estado luchando por el plan de regularización. Y él había aparecido en los medios criticando al gobierno con eso, del plan de regularización, que qué es eso. Entonces yo ahí ya no podía. Tuve una, en uno de esos almuerzos de los medios corripios, me hicieron la pregunta, me hicieron la pregunta, de hecho yo recuerdo muy bien que tenía un compañero, creo que era Wilfredo Lozano, que me dijo, Mario, no conteste esa pregunta. Porque me decían, pero ustedes están diciendo esto, pero el cardenal está diciendo lo otro. Y yo entonces respondí. Yo le dije, no, yo quiero responderla, pero la quería responder como sacerdote. Entonces, lo que dije fueron cinco, o sea que expresiones como la que ellos decían, que decía el cardenal, o no era cristiana, no era propia de un sacerdote, le hacía daño a la iglesia, y cada una la fui argumentando de por qué. Y así salió. Y así salió, pero yo quería que saliera, porque creo que en la iglesia de vez en cuando hay que como, llamar la atención hasta nuestros propios pastores, cuando salen de lo que es lo que la iglesia dice, lo que el cristianismo dice, y lo que estamos supuestos a hacer para acompañar a este pueblo, que necesita un acompañamiento. Él reaccionó porque ya yo había manifestado, no atacándole a él, sino a lo que decían los medios que él decía. Pero si él lo dijo, entonces tenía que sentirse. ¿Y después de eso se vieron otra vez? No, hacía encontrarnos de, me dio mucha pena que él haya reaccionado de esa manera, porque yo soy un simple sacerdote, que me pudo haber llamado como para llamarme la atención, pero no, pero después si, nada, el nuncio me dijo, no se refiere a él, que ya hemos hablado con él, eso no va a seguir hacia adelante, él no va a hablar de usted, y yo no tenía que hablar nada en contra del cardenal, ni es mi manera de ser. Pero pocos meses después, usted es trasladado a Bajabón. Alguna gente hicieron la lectura, lo trasladan por el libro con el cardenal, obviamente. Y no fue así, de hecho ya dentro de los jesuitas, yo tenía ya muchos años, desde el 2004, que vine de mis estudios especiales, a dirigir el centro Montalvo, hasta esto fue en el 2014, o sea, diez años dirigiendo una institución, ya era hora de cambios, y estaba necesitando un jesuita para coordinar lo que es la plataforma fronteriza, que son las instituciones que tenemos en la frontera, y seguir acompañando a nivel nacional el trabajo, pero desde allá. Entonces yo me ofrecí, personalmente a mí era ver el país desde la frontera, pero ya lo habíamos tomado la decisión, pero coincidió. Coincidió y la gente conectó, y por más que le decíamos, todavía es marino, y yo le decía, y él decía, no, eso fue por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!